Y si usted piensa que lo ha mirado todo, no, yo quiero que escuchen a estas damas, cantan con M, si, y, pero, pues el público es el que manda, como las ven, aquí las tienen, y son muy especiales. El teleauditorio que nos acompaña a través de este programa desde Los Ángeles, California, adelante, vámonos. ¡Todo el mundo a bailar! Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, pero estaba enamorando. Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, pero estaba enamorando. Y me dijiste que era una descarada, porque te propuse bailar el guararé. Y me dijiste que era una descarada, porque te propuse bailar el guararé. Ese abrazo guararé, ese abrazo guararé, ese abrazo guararé, ese abrazo guararé. ¡Rrrr! Y te dijiste que era una descarada, porque te propuse bailar el guararé ¡Rrrr! 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 Bien mis amigos, aquí la norteña y la tejana, gracias por acompañarnos aquí en este programa Y ahora, si me permiten, voy a llamar a Juan y Lupita, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Por qué no agarran un micrófono y cantan los cuatro aquí? Sí, sí, una canción, sí, sí lo pueden hacer Mis amigos, vamos ahora con la norteña y la tejana y Juan y Lupita, pura energía, échale Y arriba Monterrey, sí señor Música 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 Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Música 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 Que te toques buena suerte, y no te encuentres tan borracho como yo Música Música Aunque borracho, pero sí supe quererte, ese es mi orgullo Música Música Mi deseo, no tengo de verte, pídele adiós Música Música Oh, que buena suerte Música Y no te encuentres tan borracho como yo Música 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 Pero sí supe quererte, ese es mi orgullo Mi deseos tengo de verte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Eso, gracias 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 Gracias